Por el momento estamos trabajando con los municipios, con las áreas de acción social de los municipios, las cuales nos remiten toda la documentación que van juntando de todos sus pobladores de la zona, y nos envían la documentación, nosotros la cargamos acá y estamos contestándoles. También trabajamos con PAMI en Costa y en Maitén, en el cual PAMI hace de receptor de la documentación de ANSES y nos la remite vía correo, recibimos, trabajamos con ellos, si necesitamos algún tipo de documentación, alguno de los beneficiarios que ha presentado algún pedido, sea la zona austral, cambio de banco, un apoderado, nosotros los usamos de enlace, calculamos que ya en un tiempito más nos van a permitir volver a hacer las recorridas en el interior. Eso justamente iba a preguntar, porque mucha gente tal vez no se acerca a la comuna, al municipio, y espera que llegue ANSES para solucionarle algunos inconvenientes. Sí, efectivamente. Estamos esperando, bueno, el distanciamiento que estamos hoy ya nos permitiría en un tiempito más poder volver a organizar las salidas. Bien, ¿hay periodos del año esenciales que tienen que ver con lo estacional para hacer esas recorridas, o lo hacen todo el año? No, normalmente se hace todo el año. En julio normalmente sí se hace un parate de un mes, también como venga la climática nuestra, porque, o sea, si podemos programarlo y no hay problemas en las rutas, no tenemos problema en ir, pero bueno, normalmente sí julio, julio, algunos días de agosto no solemos salir por esto. ¡Gracias!